Hola Youtube, en esta ocasión vengo con esta receta muy sencilla de hacer que es conseguir hacer algo parecido a la Nutella, la nocilla que hemos comido toda la vida de una manera sana, con ingredientes muy naturales y muy saludables como es en este caso el ingrediente principal que es la harina de algarroba en mi comienzo compré lo que era la Nutella de algarroba, comprada en tienda y os hice unos crepes de Nutella de algarroba y ya os comenté que mi propósito era aprender a hacerla y tengo que deciros que es muy sencillo de hacer y aparte el resultado es buenísimo, queda riquísima y sale por supuesto mucho más económico que comprar lo que es la Nutella en el comercio por lo tanto muchísimas razones para hacerla en casa y seguidamente como siempre os dejaré las secuencias de como la he hecho los ingredientes que voy a utilizar son 150 gramos de avellana, esta está partida y es cruda y la compro en Aperitius Catalans que tienen página online y tienda física y la compro a granel esta 200 mililitros de leche de avena, concretamente voy a utilizar esta que la venden en Carrefour 70 gramos de harina de algarroba, voy a utilizar esta 15 gramos de tagatosa, que estoy utilizando esta, que la compro en una página online y 3 gramos de agar agar, como una cucharita de postre aproximadamente el agar agar que estoy usando es este primeramente voy a moler la avellana en un bote voy a calentar la leche seguidamente que ya está empezando a calentarse le voy a echar el agar agar seguidamente voy a ir echando la harina de algarroba la voy a ir echando poco a poco llevo el fuego lento que no hierva, que vaya a un fuego suave le voy a poner la tagatosa y seguidamente le voy a echar la avellana como os he dicho muy muy molida y entonces lo voy a poner la mía y se den y lo llevara con cucharar 1 1 m 2 Fuego muy lento, muy lento, la voy a ir cocinando durante unos 10 minutos Lo llevo en el número 2 Pues ya la tendríamos hecha, pues ya la voy a pasar a un bote Pues voy a esperar que enfríe un poco Y la pondré en la nevera Pues ya la ha tenido toda la noche en la nevera Y ha quedado riquísima Ha quedado una textura muy buena Os la voy a poner en una rebanadita de pan para que lo veáis La harina de algarroba es un buen sustituto de chocolate en hierro, en calcio Tiene muchísimas vitaminas, minerales Es un alimento muy completo Comer algarroba o harina de algarroba, que es como se suele encontrar ahora Es muy beneficioso para el sistema inmune, para el sistema cardiovascular Para combatir el cansancio Merece la pena tomar este alimento Aparte de que al paladar es súper rico Espero que os pueda servir de referencia esta forma que tengo de hacerla Yo no he torrado al horno la avellana Pero hay personas que sí la suelen primero torrar antes de triturar Pero bueno, a nosotros nos gusta como queda esta textura No nos importa notar el granulado de la avellana Este es el resultado, como veis Es una textura muy buena Como siempre, os agradezco los minutos que me habéis dedicado Y hasta la próxima